¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, se nos acerca Navidad. Sé que cada uno de ustedes ha colaborado muchísimo esta noche, pero les tengo una idea realmente genial donde van a poder seguir aportando con esta gran obra que es el pequeño cotolengo. Nuestros hermanos diferentes cada día hacen un esfuerzo enorme, pero lo hacen con mucha alegría para crear figuras de cerámica como esta. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que ahora que se acerca Navidad y ustedes como empresa deben hacer un regalo o probablemente hacen un regalo a sus clientes, a sus proveedores, ¿qué mejor que una obra realizada por algunos de nuestros hermanos diferentes del pequeño cotolengo? Los invito de verdad a que puedan comprar estas obras, puedan colaborar con nosotros y además vienen con esta hermosa medallita que dice allí, cotolengo. Así que todos van a saber además que ustedes estuvieron colaborando. Desde ya los invito a sumarse a esta campana. Se acerca la Navidad, no es así, y decidimos regalarnos entre nosotros. Y realizamos esa típica tradición que es el amigo secreto. ¿Qué mejor idea que entregar algo al pequeño cotolengo? Siempre es una necesidad, siempre existe una necesidad. Estamos hablando, por ejemplo, de cremas hipoalergénicas, de cremas cicatrizantes, de patas, de cepillos de dientes. Lo que ustedes quieran, pueden armar una bonita canasta y hacer que ese sea el regalo del amigo secreto para que colaboren con esta gran obra en la cual estamos participando hoy, que es el pequeño cotolengo. El verdadero sentido de la Navidad está en compartir. Grabemos esa frase tan importante en nuestra mente. Ustedes como empresa, probablemente envían alguna tarjeta de Navidad. Lo pueden hacer de forma virtual o impresa. Háganlo a través del pequeño cotolengo que tiene este servicio. Y eso va a generar un tremendo aporte para esta gran obra que va en beneficio de nuestros hermanos diferentes. A veces nosotros pensamos que las cosas son difíciles. Imagínense para ellos, imagínense la alegría de que ustedes puedan colaborar y ponerse con esta obra que se realiza durante todo el año y que exige un gran trabajo y un gran esfuerzo por parte de un equipo de personas que está preparada para ayudar a aquellos hermanos que son diferentes. Así es que ya están entregadas todas las ideas para que ustedes puedan colaborar en esta Navidad 2012. Contamos con ustedes.